Los 5 mejores juegos de karaoke para Nintendo Switch Me encanta Nintendo Switch Sports, es un videojuego impresionante para la Nintendo Switch. Me encantó la variedad de deportes disponibles, desde el tenis hasta el golf, incluso el boxeo. Los gráficos son muy buenos y la jugabilidad es fluida y emocionante. Además, me encantó poder jugar con mis amigos y familiares en el modo multijugador. Sin duda, este juego es una excelente adición a mi colección de juegos de Nintendo Switch, y lo recomendaría a cualquiera que busque un juego deportivo divertido y emocionante. Soy un gran fanático de Just Dance, y esta edición especial de 2023 no me decepcionó. La gran variedad de éxitos populares del momento, y las canciones clásicas hacen que sea un juego muy divertido para jugar solo, o en grupo. La precisión del seguimiento de movimientos es impresionante, lo que me permite sentir que realmente estoy bailando con mis amigos en mi propia sala de estar. Además, la capacidad de descargar el juego en mi Nintendo Switch me permite jugar en cualquier lugar y en cualquier momento. Definitivamente recomendaría Just Dance 2023 Edition Special Edition a todos los fanáticos de los videojuegos y de la música que quieran divertirse. Animal Crossing, New Horizons es un juego muy divertido y entretenido para la Nintendo Switch. Me encanta la idea de poder crear mi propio hogar en una isla desierta y personalizar todo a mi gusto. Puedo pescar, cazar insectos, recolectar frutas y crear mi propia ropa. Además, es muy relajante y me permite escapar un poco de la realidad. La música y los gráficos son excelentes. Definitivamente recomiendo este juego a todo el mundo que quiera escapar por un rato y divertirse. Big Brain Academy es un juego alucinante. Me ha encantado jugar en mi Nintendo Switch, ya que es muy divertido y a la vez te hace pensar. La batalla de ingenio es genial porque puedes competir contra tus amigos o jugar en solitario para mejorar tus habilidades cognitivas. Los ejercicios son variados y desafiantes, pero también muy entretenidos. Además, la opción de jugar en modo portátil es estupenda para llevarlo contigo a cualquier lugar. Lo recomiendo totalmente. Hola a todos. Hoy quiero hablarles sobre mi experiencia con Let's Sing 2023 para Nintendo Switch. Este juego ha sido una grata sorpresa para mí, ya que siempre he sido fanática de los juegos de karaoke y este no decepciona. Además, incluye muchas canciones en español, lo que para mí es una gran ventaja. También me encantó que viniera con dos micrófonos, lo que lo hace perfecto para jugar con amigos o familiares. En definitiva Let's Sing 2023 es un excelente juego para disfrutar de la música y cantar tus canciones favoritas. Lo recomiendo sin duda alguna. ¡Nos vemos en el próximo video!